Y de regreso a esta pausa, señores, ya en compañía de la gran actriz Sofía Lama. Está aquí no solamente para hablar de todos sus proyectos, sino también para darnos unos buenos trucos para llorar en esas escenas que tenemos, así sea con nuestros novios y decirles, ¡Tú no me quieres! No le des más trucos a Gaby. Un curso intensivo con Sofía. No, pero ¿sabes? Es una mujer muy dramática, no le des más trucos, te los voy a pedir, por favor. Bueno, está bien, si eres muy dramática, eso te va a servir. Sofía, mira, yo soy la dramática y ella es la humorista. Si ves ahí en qué rol y en qué personaje nos puedes meter en microteatro, porque también sabemos que estás de productora en microteatro, hay muchísimas cosas interesantes que hablar junto a Sofía. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ay, gracias por estar acá con nosotros. Yo te quiero preguntar por la última novela que terminaste, Dama y Obrero, ¿cómo fue? Dama y Obrero, hice un personaje de una paralítica que se llamaba Mireya, una paralítica loca. Toda la gente que vio la novela, bueno, obviamente sabe la historia de Mireya, fue un personaje que me dio la oportunidad de hacer muchas cosas, muchas fechorías y pues demostrar lo que sé hacer, ¿no? Porque era un personaje con muchos matices, un personaje que me limitaba un poco en lo físico porque obviamente estaba en silla de ruedas, entonces aprendí a actuar de aquí a acá. Te iba a decir, ¿cómo hiciste eso? ¿Cuál es la preparación, el tiempo para poder explotar el personaje? Al principio sí me costó trabajo porque obviamente como actor te apoyas mucho en tu cuerpo, tu cuerpo es tu arma de trabajo, ¿no? Y más en novelas que por la velocidad no hay tiempo de marcar mucho movimiento, entonces tú estás parado y como actor, te digo, te apoyas mucho en piernas, en pies, y en este personaje yo solamente podía de aquí a acá. Entonces, lo padre fue que aprendí y practiqué mucho a ubicar toda la fuerza y el dolor del personaje aquí. ¿Autodidacta o te guiaste con un maestro, con algún profesor? No, autodidacta. En las novelas uno como actor no tiene mucho tiempo, desgraciadamente, de practicar mucho porque hacemos treinta y tantas, cuarenta y tantas escenas al día. Todo es con práctica, obviamente investigué, pregunté y pues les digo, pura práctica. ¿Y es el papel más difícil que has hecho en tu carrera? Sí. ¿Sí? Sí, sí, definitivamente sí, porque sí, era una chava bastante mal de la cabeza. Me tocó mucho, me tocó llorar mucho, me tocó hacer unas locuras muy fuertes, unas cosas muy graves, ¿no? Que hasta yo decía, guau, qué increíble, pues como actor poder vivir esas experiencias que realmente te pones a pensar, y sí debe haber, pues imagínate una mujer que estaba en silla de ruedas, que lo único que tenía en la vida era el amor de su hombre y de repente se lo están quitando, ¿no? Claro, claro. Una mujer pues que no estudiaba, que no trabajaba, digamos que no tenía muchas cosas que hacer, entonces... Se le comió el resentimiento. Claro. Sofía, y ahorita que estabas tocando el tema del llanto, que sé que evidentemente debe ser muy difícil para ustedes, que ya se hace costumbre, ¿el llanto siempre es real o muchas veces ya tienes la manera de cómo sacar las lágrimas de mentirita, como dicen, lágrimas de cocodrilo? Te mentiría si te dijera que absolutamente todas las escenas son reales, porque es verdad, hacemos tantas escenas al día y más en novelas, te digo, tenemos poco tiempo para prepararnos, de 30 escenas llegas a ser unas 5 o 6 realmente, también depende de cómo esté estructurada la escena, cómo esté escrita, hay textos que te llegan mucho como persona, hay situaciones también y hay veces que uno en la velocidad, ¿no? A lo mejor ese día no te sientes. ¿Qué pasa si no lloras? No importa si no lloras, lo importante es que el sentimiento parezca. Exacto, lo que pasa es que también el cuerpo, bueno, la actuación es un músculo que tú entrenas, entonces el cuerpo ya está entrenado a reaccionar de esa manera y si a veces no, no, realmente no nos, puede ser que no se sienta por completo, pero tu cuerpo ya actúa de esa manera, ¿no? Mi Agueda, mi Agueda tiene ese músculo entrenadito. Hay que entrenar ese músculo, son muchos, muchos años para entrenarlo, pero en esta novela sí me tocó de muchas escenas que sí me las aventé reales, reales y como actor es una satisfacción bien grande cuando logras ese tipo de escenas. Y las demás digo, que le tienes el sentimiento, a lo mejor la lágrima no escurre, pero ahí está el sentimiento. La lágrima no escurre, me encanta. Y cuéntame algo, tú estás, Sofía se está estrenando como productora, ¿verdad? Sí. Fue también que se me hace muy, muy interesante que una mujer tan joven y que tenga una carrera tan exitosa como actriz, la pretenda como enfocar ahora a la producción. Mira, yo empecé siendo presentadora, yo desde niña, yo presentaba programas para niños, de ahí me dieron la oportunidad de actuar y fue cuando me di cuenta que en realidad lo mío era la actuación. Me gustó presentar el tiempo que lo hice, porque bueno, se me abrieron muchos lugares de trabajo, pero realmente la actuación fue lo que me di cuenta que era completamente lo mío. Y yo terminando la escuela decidí estudiar una carrera, no quería estudiar actuación como tal, porque ya en eso trabajaba, entonces yo ya digamos que practicaba y en realidad he tomado muchos cursos y la televisión y todo lo que he hecho, el teatro y el cine ha sido en realidad mi escuela. Entonces decidí estudiar cine, estudié toda la carrera de cine y me especializé en producción. Entonces no había tenido la oportunidad, alguna vez produjo un cortometraje en la escuela, como que sean mis finales, pero no, yo pensaba que esta carrera la iba a utilizar mucho después, ¿no? Como dije, bueno, como por ahí de los 40, 50, me pongo a producir. Y ya mira dónde estás. Mi novio, Leonardo Rey, que es actor, él le encanta el teatro y él es gran amante del teatro. Y cuando llegamos a Miami y se nos presentó la oportunidad de microteatro, que es una oportunidad padrísima para nosotros como actores de demostrar nuestro trabajo y presentar a la gente lo que sabemos hacer y entretener y traer un poco de cultura a Miami, ¿no? Se está afianzando mucho la cultura del teatro en Miami y me encanta ser una de las que lo está empezando. Entonces mi novio empezó con este proyecto, nos los aceptaron y él me lo ofreció que yo lo produjera y me aventé a producir y pues nos ha salido muy bien. Sí, está súper chévere. Creo que aquí la gente de los que vivimos en Miami, pues en la ciudad de Miami, tenemos el privilegio de empezar a participar como público en esto del microteatro, que es súper interesante. Te estás presentando, ¿qué días? Estamos los viernes y los sábados a las 11 de la noche, de 11 de la noche a 1 de la mañana. La obra se llama Amor, Viagra y Prozac. Creo que no les voy a contar mucho de qué se trata porque... Hay que ir a verla. Hay que ir a verla. No, hay que adelantarse y no irla a ver. La gente que no sabe lo que es microteatro es un concepto padrísimo. Son contenedores, son 12 obras simultáneamente de 15 minutos. Entonces tú pagas el boleto de las obras que tú quieras ver y en una hora, te puedes, en una hora y media, tú te puedes aventar tres, cuatro historias con actores diferentes, con propuestas diferentes. Es algo que está creciendo mucho en Miami, que se le agradece a la gente que lo ha apoyado porque podemos seguir trabajando en esto. Y que el teatro está creciendo en Miami. Nos estamos dando cuenta que hay una apertura y realmente estamos yendo a apoyar el teatro, a ver teatro. Queremos el arte, ¿sabes? Cómo empezarlo a apoyar y aplaudir. Señores, nos vamos a tener que despedir de nuestra gran, gran invitada del día de hoy, Sofía Lama, pero yo le quiero hacer una preguntita antes de hacer el bye-bye con ella. ¿Te ha pasado que has estado en una alfombra roja en algún evento y hay una estrella como tú vestida igualita a ti? ¡Sí! ¡Sí! Creo que, señores, pecado. Me ha pasado, ya me pasó. Pues, ¿y un par de veces? Un par de veces. ¡Ah, ya está repetido! Sí, sí, dos veces me pasó. Pues así, así es esto. Uno como actor tiene que acostumbrarse que, bueno, la moda es la moda y los gustos de las mujeres a veces uno pasa por el aparador y te gusta ese vestido y pasó a la misma actriz y le gustó ese vestido. Así es, así es, pues, señor. Hay colores que están de moda en la temporada, entonces, pues, ya está. Así es, pues, así pasa. Entonces, despedimos a Sofía y los vamos a dejar con esta lista increíble de todas esas estrellas que, lamentablemente, han caminado esa alfombra roja con una igualita vestida a ella. Pero lo que lo diferencia es el corte. La actitud, ¿verdad? Eso, la actitud. Eso, exacto. Eso. Y el moño. Gracias por la invitación. Bueno, Gabi, ya tenemos que tener mucho cuidado de no aparecernos igual vestidas en un evento porque tenemos el mismo gusto. Nos gustan los mismos diseñadores, los mismos colores, los mismos cortes. No, aléjalo de la moda. Nos gusta la misma comida. Exacto. Gracias a Dios, no nos gustan los mismos hombres. Ah, no, no, no. Ahí estamos totalmente. Aunque creo que de tamaño tienen más o menos el mismo, la misma medida. Es altísimo, mi hombre. Por eso digo, o sea, eso es lo que digo. Tenemos que montarnos unos zancos de este tamaño porque, evidentemente, nos superan demasiado.